La vitalidad de vuelos que nos dan la mejor garantía posible para tener desde luego ese activo, esa industria turística tan fundamental para nosotros. Estamos seguros de que esta temporada no está perdida, sabemos que va a ser una temporada muy difícil, pero desde luego en las condiciones que sea nosotros vamos a competir. Tenemos una planta turística y hotelera extraordinaria y ya digo que en las condiciones que finalmente sean posibles con los corredores que desde Europa se van a plantear, a partir del 1 de julio estamos absolutamente dispuestos a garantizar la seguridad y al mismo tiempo garantizar que aquí se pueden hacer unas vacaciones seguras y unas vacaciones dignas de lo que se merecen los ciudadanos que durante estos últimos meses han padecido extraordinariamente.